¿Está grabando? Obvio que sí. El 12 de octubre suele recordarse como el aniversario del descubrimiento de nuestro continente, América. Pero esta idea es más falsa que billete de 12 pesos, real feminista, segundo semestre, promesa de campaña, telar de la abundancia, el uno a uno. Porque el 12 de octubre de 1492 no se descubrió nada. Más bien, se dio inicio a una de las conquistas más terribles de nuestra historia. Te voy a contar en qué consistió en estas nuevas F-memories para Proton. ¿Qué significa decir que algo se descubrió? Intuitivamente, uno diría que algo se descubre cuando nadie sabe que está ahí. Pero en el siglo XV había varios que sabían perfectamente que América estaba donde estaba. Y lo sabían porque vivían en América. De hecho, el continente estaba poblado hacía al menos 16.000 años. Al momento del desembarco de Colón, coexistían grandes imperios con desarrollo tecnológico, con pueblos que se trasladaban de un lado a otro y otras pequeñas comunidades que habían desarrollado la ganadería y la agricultura. Los dos imperios más grandes y más complejos desde el punto de vista cultural eran los incas y los aztecas. Para que te des una idea de la importancia de esos imperios, la ciudad de Tenochtitlán, capital azteca, tenía 7 veces la población de Londres en ese momento. Por otro lado, los incas, que ocupaban prácticamente toda la región andina, habían desarrollado grandes sistemas de agricultura, ganadería e ingeniería. Como le queda claro a cualquiera que haya tenido la suerte de ir a Machu Picchu. O sea que América, que todavía no se llamaba América, estaba llena de gente. Eran varios millones de personas que tenían sus propias costumbres, cultura, creencias, sistema de organización política y social. Pero, pensá lo flashero que es, que hasta hace poco más de 500 años, ni los europeos sabían que existía América, ni los americanos sabían que existía Europa. De hecho, lo que les interesaba a los europeos en un momento de fuerte competencia comercial era encontrar una nueva ruta para llegar a Oriente. En esa carrera de expansión invirtieron nobles, banqueros, comerciantes. Y ahí es donde apareció Cristóbal Colón, que quería llegar a Oriente navegando hacia Occidente. Porque sabía que la Tierra es esférica. Y no es que Colón fuera un iluminado. Cualquier persona culta de la época sabía que la Tierra es redonda. Entonces, se puso a buscar inversiones. Primero, fue con los reyes de Portugal, pero medio que lo sacaron carpiendo porque ellos ya estaban explorando nuevas rutas bordeando África. Después, cayó con la propuesta a los reyes católicos de España. Que sí se entusiasmaron con su propuesta porque era justamente una alternativa a la ruta de su competencia. Bah, se entusiasmaron. Le dieron tres naves de cuarta y no sé cuántos presos para que probara. Pero Colón estaba seguro. Así que arrancó del puerto de Palos en 1492. Después de un par de semanas, llegó a lo que él creía eran las Indias Orientales. Pero en realidad estaba en una isla del Caribe. En ese momento, los europeos descubrieron a los americanos. Pero también los americanos descubrieron a los europeos. Como no tenían ninguna orden específica, los españoles pensaron que podían llenarse de riquezas. Y no tuvieron muchos tapujos morales, la verdad. Le impusieron trabajos forzosos a los indígenas y castigaron de manera salvaje a la población. Hubo desde cacerías humanas, con perros, hasta violaciones a niñas. El resultado fue una crisis de hambre y un caos generalizado en la región de Antillas. Después de unos viajes más, los españoles entendieron que las tierras no eran las Indias Orientales. Que nadie más que ellos sabía que América estaba donde estaba y que tenían una gran oportunidad por delante. Y ahí arrancó la invasión generalizada. No fue un descubrimiento. Fue lisa y llanamente una conquista. Entre 1519 y 1522, una expedición que dirigía Hernán Cortés derrotó al Imperio Azteca liderado por Moctezuma. Entre 1531 y 1533, otra expedición a cargo de Francisco Pizarro derrotó al ya dividido Imperio Inca de Atahualpa. Antes y después, los españoles fueron colonizando comunidades pequeñas en todo el continente. Y es entendible que eso pasara. Por un lado, los españoles contaban con tecnología de guerra muy superior. Y tenían también caballos que les permitían moverse muy rápido para los estándares de la época. Pero además, tuvieron un aliado insospechado. Las enfermedades que trajeron desde Europa, como el sarampión y la vírgula, que terminaron diezmando a la población indígena. En los territorios que conquistaban, establecían un sistema de dominación político, económico y religioso. Porque uno de los grandes objetivos era difundir la fe cristiana. En la mayoría de los casos, las autoridades indígenas eran reemplazadas por españoles que solamente defendían sus privilegios y los de sus amiguitos. Los pobladores originarios eran sometidos a un sistema de trabajo forzoso a cambio de que un español los evangelizara y protegiera. ¿Adivina si eso realmente ocurría? Obviamente hubo resistencias. El caso más conocido es el de Tupac Amaru. Pero hubo otro, un poco menos famoso, en lo que es hoy Tucumán. El pueblo calchaqui aguantó casi 130 años de la conquista, mientras se fundaban ciudades españolas a su alrededor. En toda América, durante más de 200 años, los pueblos originarios vieron cómo se derrumbaba su mundo, cómo se robaban sus riquezas, cómo se desarmaban familias, cómo se despreciaban a sus dioses y a sus costumbres, cómo se morían padres, hijos, hermanos, amigos. Esos pueblos originarios todavía hoy siguen luchando por sus derechos y sus tierras. Seguro sabes cómo se llamaban las tres carabelas en las que los españoles llegaron a América. Pero ¿sabes por qué Quilmes se llama como se llama? ¿Conocés a este personaje? ¿Y a este? ¿Y a este otro? La colonización nunca es solamente política y económica. También es intelectual y cultural. Como te habrás dado cuenta, todavía no terminó. Si te gustó este video y te quedaste viéndolo hasta el final, no te olvides de suscribirte al canal de Filo.news y activar las notificaciones, así te enterarás cuando subimos nuevas FM Mérides. Gracias. Gracias.